Baja de las pensiones con discapacidad, toda una enorme polémica en un tema completamente vulnerable y delicado, donde la información tiene que ser concreta y no de libre interpretación. Bueno, habló Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, que le preocupa el uso político de un tema, que esto ya se venía haciendo esta revisión, que es un tema dinámico, que en 2015, cuando ellos no gobernaban, se dieron de baja 168 mil pensiones. Habló del uso clientelismo, de clientelismo político. La cuestión es que el tema no está claro para muchas de las personas y hay algunas que se vieron afectadas muy injustamente por esta baja y por eso si hay algún problema, la ministra anunció un número de teléfono, que ahí lo estamos viendo en pantalla, que es el 0800-222-3294, o ir al centro de asistencia local en cada provincia para la revisión de estos temas, tan sensibles como decíamos. Aquí el informe. Las personas han ido al cajero a retirar y no se han encontrado con dinero. Y entonces las personas que tenían esto como único sosteno, que aún teniendo otro ingreso, necesitaban de este para poder complementar y hacer frente a todos los gastos derivados de su discapacidad, se encuentran que no pueden enfrentarlos y tampoco tienen la cobertura por parte del Estado. No estamos administrando nada nuevo, no estamos dando bajas con ninguna condición, con una condición nueva. Simplemente operamos la comisión, como se viene operando inclusive, antes de nosotros asumir. La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad presentará una acción de amparo para que se revierta la medida y se respete la autonomía y la dignidad inherente del colectivo. La ley presume, para determinar que una persona tiene una invalidez total y permanente, debe demostrarse una incapacidad mayor al 76% de su funcionamiento. Lo que nosotros tenemos que pensar es, desde el modelo social, cuáles son las barreras que tienen las personas y en base a eso, otorgar las pensiones no contributivas. Es decir, tendría que allornarse el decreto.